Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer Eras como un per sobre la red Este día te lleno de misiónes Que el Vecito te cuide, te guíe, todo, en tu presente, en tu futuro Que te conviertes como una mujer maravillosa de nuevo Gracias a todos los invitados por acompañarme este día que es especial para mí Y por haberse tomado su tiempo para acompañarme y estar para mí Gracias Te acuarela mis pupilas Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción Negra que vas poniendo azules en mis días Y recuerdo cuando te vi crecer, intentando aprender Entre barbis y flechas, tu calendario Y las brujas del armario Papi déjame por mí Esta noche junto a ti Y ahora te veo a parecer Y eres casi una mujer Y me dices que tienes un amigo Y un arete en el ombligo Y un ame 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 Y un ame